Oito chiquitico, mirada que enamora Un cuerpo que candela y que te quema, quema Yo le saqué una moña, pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ya quema, quema Este soy yo, el que te ve y te come a besos El que tú llamas si quieres esto Soy tu cantante, nena, trafieso Pero ese tú lo que hay, ese tú lo besos I love you, que chimba de view La mejor eres tú y no tienes novio Y la que te soltera que se suelte completo Que esta noche no hay video ni foto Ojitos chiquiticos, mirada que enamora Un cuerpo que candela y que te quema, quema Yo le saqué una moña, pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ya quema, quema Ese soy yo, el que te ve y te come a besos El que tú llamas si quieres sexo Soy tu cantante, nena, trafieso Que eres el culo, que anda ese culo, eso I love you, como se ve el tattoo Cuando capoteaba en la noche en el BMW Que nadie intente enamorarla porque solamente yo soy el peño de ese tú y tú I love you, vámonos pa' tu room Y cuando tú prendas el fil y ese leño es un bambú Quieres que mi mene, mamá si te disculpa que me lo pone bien duro Pegada contra el muro, pájalo sin disimulo que ya le tienes el culo Tú sabes baby, soy tuyo, que soy el número uno Y cierra los ojos, que sentamos y piensa que el dueño de ese toto Olito chiquitico, mirada que enamora Un cuerpo que candela y que te quema, quema Yo le saqué una moña, pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ya quema, quema Oito chiquitico, mirada que enamora Un cuerpo que candela y que te quema, quema Yo le saqué una moña, pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ya quema, quema Ese soy yo, el que te ve y te come a besos El que tú llamas y quieres ser top Soy tu cantante, nena, travieso Pero ese tú le hagas en ese culo eso I love you, que chimba de view La mejor eres tú y no tiene novio Y la que te soltera que se suelte completo Que esta noche no hay video ni foto Oito chiquitico, mirada que enamora Un cuerpo que candela y que te quema, quema Yo le saqué una moña, pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ya quema, quema Ese soy yo, el que te ve y te come a besos El que tú llamas y quieres sexo Soy tu cantante, nena, travieso Pero ese culo, carna, ese culo, eso I love you, como se ve el tattoo Cuando capoteaba en la noche en el BMW Que nadie intente enamorarla Porque solamente yo soy el dueño de ese tutu I love you, vámonos pa' tu room Y cuando tú prendas el fil y ese leño es un bambú Quieres de mi mene, mamá, si te disculpa Que me lo pones bien duro, pegada contra el muro Bájalo sin disimulo, que ganes Tienes el culo, tú sabes, baby Soy tuyo, que soy el número uno Cierra los ojos, que se entalamos Y piensa en el dueño de ese toto Oito chiquitico, mirada que enamora Un cuerpo que candela y que te quema, quema Yo le saqué una moña, pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ya quema, quema Oito chiquitico, mirada que enamora Un cuerpo que candela y que te quema, quema Yo le saqué una moña, pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ya quema, quema Este soy yo, el que te ve y te come a besos El que tú llamas si quieres esto Soy tuyo, soy tu cantante, nena travieso Pero ese chulo que hay en ese culo eso I love you, que chimba que vio, la mejor eres tú Y no tiene novio, y la que te soltera que se suelte completo Que esta noche no hay video ni foto Oito chiquitico, mirada que enamora Un cuerpo que candela y que te quema, quema Yo le saqué una moña, pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ya quema, quema Este soy yo, el que te ve y te come a besos El que tú llamas si quieres sexo Soy tu cantante, nena travieso Pero ese chulo que anda en ese culo eso I love you, como se ve el tattoo Cuando capoteaba en la noche en el BMW Que nadie intente enamorarla porque solamente yo soy el dueño de ese tú I love you, vámonos pa' tu room Y cuando tú prendas el fil y ese leño es un bambú Quieres que mi menú, mamacita de culpa Que me lo pone bien duro, pegada contra el muro Bájalo sin disimulo, que ya le tienes el culo Tú sabes baby, soy tuyo, que soy el número uno Cierra los ojos, que se entalamos Y piensa en el dueño de ese toto Oito chiquitico, mirada que enamora Un cuerpo que candela y que te quema, quema Yo le saqué una moña Pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ya quema, quema Ese soy yo, el que te ve y te come a besos El que tú llamas y quieres esto Soy tu cantante en el atrapeso Pero ese tú lo que hay en ese culo eso I love you, que chimba de view La mejor eres tú y no tiene novio Y la que te soltera que se suelte completa Que esta noche no hay video ni foto Oito chiquitico, mirada que enamora Un cuerpo que es candela y que te quema, quema Yo le saqué una moña Pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ya quema, quema Ese soy yo, el que te ve y te come a besos El que tú llamas y quieres sexo Soy tu cantante en el atrapeso Pero ese tú lo que anda en ese culo eso I love you, como se ve el tattoo Cuando capoteaba en la noche en el BMW Que nadie intente enamorarla Porque solamente yo soy el peño de ese tú, tú I love you, vámonos pa' tu no Y cuando tú prendas el fil y ese neño es un bambú Quieres de mi menos 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 Un cuerpo 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!